Lito Valls Mentira Piensé que no me quieres mala Y me mientes como un niño Pero no has de lograr nada Si es tan falso tu cariño Si un día sentí el cuerpo de sí De tu amor vendido y seductor No soy más aquel que bebió la piel De tu boca el flor No soy más aquel que bebió la piel Ay, de tu boca el flor Aunque pase el tiempo y bien Ya no quiero verte nunca más Es mentira tu querer Son mentiras tus promesas Cuando amas, cuando besas Siente tu alma de mujer Rocaflor de seducción Sin aroma y sin ternura Es un vaso de locura Tu vacío corazón Rocaflor de seducción Rocaflor de seducción Ya no quiero verte nunca más Es mentira tu querer Son mentiras tus promesas Cuando amas, cuando besas Siente tu alma de mujer Rocaflor de seducción Sin aroma y sin ternura Es un vaso de locura Tu vacío corazón Rocaflor de seducción Rocaflor de seducción Rocaflor de seducción Gracias.